Breve, una interrupción porque declara el expresidente Ollanto Mala. Eso es lo que va a pensar. ¿Cómo toma la declaración? Muchas gracias, lo dejo de abogado. A ver, nosotros tenemos tranquilidad respecto a lo que hoy ha dicho el señor Martín Melaunde. Su historia no es nueva. Por supuesto que nos llama poderosamente la atención que después de tantos años, por lo menos siete años del inicio de su colaboración, se apruebe en este momento, en la fase final de este proceso. La verdad, nos llama la atención y puedo especular que se trata de una manipulación procesal en esta materia, no de parte del colegiado, sino de terceros actores en este proceso. Porque, insisto, ese proceso de colaboración se inició hace más de siete años y es bastante particular que se apruebe ahora. Pero en el tema de fondo, la historia que el señor Martín Melaunde relata, la verdad es que no la corrobora con nada. Hoy hemos planteado una serie de situaciones de carácter procesal, porque realmente lo que vamos a tener ahora es un acusado y quizás luego un colaborador. Y esa situación es bastante particular, afecta a nuestra defensa. Nosotros no tenemos ninguna preocupación por las cosas que él señala. Verán ustedes mañana que cuando nosotros sacamos las preguntas, él tendrá escasos espacios para responder, porque lo que hace es mentir, mentir, mentir. Y es una colaboración probablemente lograda a partir de este tema. ¿En el marco de la colaboración no tendría que el representado de unas pruebas para corroborar? Bueno, se supone que una colaboración de corroboración. ¿Es razonable que una colaboración se corrobore en siete años? Yo pensé que era una colaboración abandonada, digamos. ¿Pero es posible que se haya corroborado ya? Yo diría, bueno, iremos viendo qué juez, qué calidad de sentencia de colaboración se ha emitido. En nuestro país, lamentablemente, se manipula a los colaboradores. Lamentablemente, el mal uso de la colaboración ha hecho que incluso el legislativo... ...para que esos procesos se aprueben. No nos preocupa la verdad sobre el tema de fondo. Doctor, doctor, por favor, estamos en vivo para que la ley del señor Martín Belagunde no se ha hecho con detalle que recibió los cuatro supermercados con parte de Barata que se le dio a la señora Nadine Lidia. Eso tendría que haber sido corroborado, en todo caso, para que se le acepte la colaboración indicada. Bueno, a ver, sobre ese tema, ¿quién tendría que corroborar? ¿Quién le entregó el dinero? ¿Barata corrobora ese tema? Él dice que no, ni conoce a Martín Belagunde en el año 2006. Odebrecht corrobora esa afirmación. El señor Marcelo Odebrecht en lo absoluto no conoce a Martín Belagunde. De manera tal que, tamaña afirmación, muestra la magnitud de las mentiras de este acusado. Pero es su derecho decir lo que estime. El colegiado evaluará su dicho sobre la base de la actuación de pruebas. Y sobre la base de actuación de pruebas, la verdad, tenemos hasta hoy tranquilidad en el decurso de este proceso. En la objeción que presentó la defensa... Por favor, va a continuar. En la objeción que presentó la defensa durante...